¡Suscríbete al canal! 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 chicos, vieron, ah, 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 ah a ver, so, que rayos buqueo, ah, no, 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 no... me hubiera gustado haber buqueado el tuyo ah, no, no estoy guiotando, pero bueno ay, dios, es la lancha bueno, veamos, a ver, está bien, está bien Un Titanic hendido Bien, bien, adiós A ver Un momento, ¿qué es esto? Wow, ¿qué rayos? Bueno, chicos Veamos si puedo comprar algo de aquí Veamos si puedo comprar algo de la tienda No lo sé, Rick Me parece falso A ver, veamos Creo que mejor voy a... ¿Este cuánto cuesta? No, está muy caro Qué malo Ay, no, me quedo sin tiempo Este Ay, no, me invitaron Sí Por fin Por fin alguien no usa el... Ese trineo Que ya van como dos veces que lo uso Uno atrás de cámara y el que vieron ahorita Bueno Ay, sí, ya iniciamos A ver Yo voy a ser el conductor de esta nave Así que Así que hagan todo lo que yo digo Sí Rápido Nos vamos Nos vamos a la guerra No sé cuándo volveremos Nos vamos a la guerra Y no sé manejar Bueno Esto En ese juego sí se maneja ¿Qué rayos pasó ahí? Ay, no, 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 no Ay, ay, ¿a quién salí? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos de la nave? ¿A quién sacamos de... Si alguien... ¿A nadie? Está bien A nadie No sacamos a nadie No me saques Que soy el mejor que pudiste... Soy el mejor que puede manejar esto Alguien se cayó Ay, cielos Dispárenle Ya llegamos A ver Veamos esto Perdón por ese minuto de silencio Ah Es que creo que perdimos a un... A alguien Ay, hay que irnos ahora Ay, aunque el tiburón está por allá, eh Ay, no, más bien está atrás de nosotros Oye, corre patito Corre Corre patito Ay, ay, aquí nos sacamos Esta cosa no sirve Esta cosa no sirve más que ir para adelante Listo Ya estamos viendo para atrás Corre Santa madre Salió de repente Dispárenle 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 Salió de repente Pium, 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 pium Ay, no, no No apunté bien Rápido, rápido, rápido Rápido Pium, 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 pium Explota el barco Todos A cubierta Nos hundimos Um, aðeins Na . ¡Ay, ya te vi! Ya con que ahí estabas, ¿eh? ¡Ay, hielo! ¡No entiendo por qué finjo que me estoy ahogando! ¿Dónde estás? ¡Qué rayos! ¡Ay! ¡Dios, no, no, no! ¡Es otra galea! ¡Hielo! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tiburón? ¡Aquí es donde más personas hay! ¿Por qué? ¿Por qué el tiburón no viene? ¿No será que tiene miedo? Tiene miedo, tiene miedo Porque lo hago siempre Y a mí aún así me lo hacen Bien Siento que este es el punto más seguro ¿Le doné? ¡Le doné! ¡Uh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Chicos ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Y con Lo hice con ayuda de Pazendón Bueno Y también con el Uca, uca, macazuca Bueno Bueno chicos, adiós Me alegra verlos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.